¿Alguien va a Eterno Flies o no? ¿Alguien va a Eterno Flies o no? Bueno, este es un tema de Eterno Flies Es un tema que mi personal me encanta cuando viajo escuchar esa canción Cuando viajo hay micro huevo en mi casa ¿Vale? 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 ¿Alguien va a Eterno Flies o no? Candido Flies No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!